Me gusta cuando sencite me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi avenida Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde que recuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente la pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falda más cara combina con la blusa Me mete en mi mente como una intrusa Digo que lo haga y no se rehusa Dame más Yo me llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tú das No te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si no te fueras yo no se los llegaría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¿Ves que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa? Me tiene a borrer de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene a borrer de la locura Sube la adrenalina 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 Yeah